Cerro Césereo, 107.4 FM, ya tenemos las 10, un minuto. Bueno, y a esta hora vamos a hacer un paréntesis en nuestra programación. Nos acompaña a esta hora el doctor José Rafael Vecino. Él es subgerente de Artesanía de Colombia y vamos a tratar un tema muy importante, que son los seguros inclusivos con Artesanía de Colombia. Don José Rafael, muy buenos días y bienvenido a Cerro Césereo. Gracias Gilberto por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, don José Rafael, empecemos hablando por qué son los seguros inclusivos implementados por Artesanía de Colombia. Sí, los seguros inclusivos es un piloto que estamos desarrollando Artesanía de Colombia y la Compañía de Seguros Positiva, que es una compañía del Estado. ¿Para qué? Para beneficiar a aquellos artesanos que están en todo el territorio nacional, ubicados en los municipios PEDES y en la pobreza multidimensional. Esa es la apuesta de este gobierno del cambio, llegar a aquellos lugares donde nunca había llegado el Estado y sobre todo aquellos artesanos que no tienen con qué pagar un seguro de vida, un seguro accidental por invalidez, por hospitalización y como consecuencia de todo esto, los servicios exequiales. ¿A quiénes benefician estos seguros? ¿Qué cobertura tienen a nivel, o sea, son a nivel local, regional o son seguros a nivel nacional? Estos son seguros a nivel nacional y hacemos una selección aleatoria de las personas que están ubicadas en los municipios PEDES de todo el país y, obviamente, las que están ubicadas también allí dentro de la pobreza multidimensional, los que no tienen con qué pagar estos, la prima anual es de 25.050 pesos. Mira que es una suma bastante pequeña. Y la idea es iniciar con 4.000, que fue lo que hicimos. Ahora firmamos, eso fue el año pasado, el 2023. Y este año tenemos, a partir del 1 de julio, otros 4.000 artesanos más para completar 8.000. Pero, ¿cuál es la idea? Que los artesanos generen esto como parte de su cultura y la mayoría de los artesanos puedan adquirir este seguro de 25.000 pesos anuales, que es una suma bastante módica en todo el territorio nacional. Bueno, es verdad. Es una suma, pues, muy económica. Yo creo que cualquier persona, especialmente, pues, estos artesanos, pueden acceder a esos 25.000 pesos anuales, si usted tiene, pues, estos seguros inclusivos. Hablemos ahora sobre la gestión. ¿Cómo se gestionan, don José Rafael, esos seguros? ¿Qué pasos se deben seguir para hacerse beneficiario de este beneficio? No, como les estaba contando ahorita, aquí a todos los oyentes, nosotros tenemos una base de datos de los artesanos. Y de manera aleatoria, escogemos de las diferentes regiones del país, incluidos los 32 departamentos, los artesanos que se van a beneficiar con este seguro. Y como los tenemos caracterizados, pues, ya nosotros tenemos el número de cédula, ya el nombre, el correo electrónico, el teléfono, y con base en esto procedemos a hacer el proceso del aseguramiento compositivo. ¿Cuál es el perfil demográfico de estos beneficiarios, de este seguro, y cuántas personas se han beneficiado hasta el día de hoy? Sí, son personas artesanas entre 18 y 71 años. Y se han beneficiado hasta el momento 8.000 personas. 8.000 personas tenemos facilidad ya en todo el territorio nacional. Vuelvo y repito, esto es una prueba piloto de artesanías de Colombia. Eso no lo ha tenido ninguna entidad del Estado. Nosotros arrancamos con esta primera fase el año pasado y estamos ya este año con 4.000 más y vamos a mirar a ver si es posible incluir a 4.000 artesanos más este año para completar 12.000 este año. Bueno, se me había dicho que este seguro es con positiva. Con ello se está haciendo este seguro inclusivo. ¿Por qué la decisión de positiva? ¿Cuáles son los beneficios, digámoslo así, que traen adicionales a las personas a estar con positiva? Los beneficios es que también es una empresa del Estado. Y obviamente el convenio que tenemos con ellos es mucho más fácil, mucho más rápido y la vinculación también mucho más rápida. Con solamente entregar el número del CDP, o sea, de la exposición del dinero, inmediatamente proceden a asegurar a los artesanos. Si lo hiciésemos con una empresa que no fuese del Estado, pues los trámites serían mucho más largos y estaríamos todavía en proceso de alistamiento, de consolidación de estas etapas que fueron bastante cortas porque si bien iniciamos este proceso en octubre, noviembre del 2022, que fue cuando llegamos aquí a Artesanía de Colombia, en el gobierno del cambio, pues ya en el 2023 vimos los primeros resultados. Este es el beneficio de hacerlo con una compañía aseguradora que pertenece al Estado. Hablemos ahora, don José Rafael, de la continuidad en el tiempo, que es algo muy importante porque sabemos que los gobiernos pasan, los proyectos continúan. ¿Cómo se puede garantizar la continuidad de este beneficio? Bueno, nosotros tenemos claro y es que durante este gobierno del cambio de Colombia Potencia Mundial de la Vida Territorio de Paz Total, estarán estos seguros. El mecanismo para obligar a posteriores administraciones a tomar estos seguros, pues no hay ningún mecanismo que lo obligue. Pero yo creo que los resultados que se puedan arrojar una vez se termine este periodo del gobierno del cambio, pues puede ser como los insumos para que las subsiguientes administraciones procedan a tomar estos seguros. Claro que sí, es verdad que da pues una evidencia de que se hizo un buen trabajo. Otra pregunta que me surge. A ver, en general, don José Rafael, ¿por qué los artesanos y las artesanas deberían de asegurarse? Pues porque uno no está sentado de ninguna eventualidad de cualquier siniestro. Mira que este seguro inclusivo tiene una cobertura por muerte accidental, por invalidez accidental, por hospitalización y por servicios exequiales. Entonces, cualquier persona puede ser objeto de cualquiera uno de estos eventos. Entonces, solamente por eso, que yo diría que son razones de bastante preso para que se tome este seguro. Claro que sí, es verdad. Ser muy preventivos y pensar en la familia, que no vamos a... Nadie está exento de cualquier problema y que no vamos a hacer una carga para ellos. Bueno, don José, un placer haber tenido acá en los estudios de nuestra emisora, hablando sobre este proyecto tan importante como son estos seguros inclusivos para artesanos de Colombia. Muchas gracias, pues, por sacar su tiempo y hablar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y aquí estaremos en comunicación también para ir informando sobre avances de otros temas también que ayudan o colaboran en el fortalecimiento del sector artesanal desde artesanías de Colombia en los treinta y dos departamentos y las seis regiones del país, incluidos San Andrés y Providencia y Santa Cataluña. Ahora son las diez de la mañana, ocho minutos en Cerro Césario, son las diez ocho. Continuamos con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.